Canto a la vida, a la desesperación, a la añoranza, a la escritura, a los trastornos mentales, al maltrato, a la guerra y a la paz y al amor. Nadie puede renunciar al amor. Yo soy amor en bruto, en estado puro. Mastico palabras que salen como humo exhalado cargado de sentimientos directo a corazones, a almas. Canto a las almas más que a las personas. Directo de mi corazón soy quien soy. Creo una conexión perfecta entre cantante y público. Mi voz desgarrada al son de la música, animando la sangre que recorre por tus venas. Venas que se entrelazan cargadas de buena música que cuando llegan al corazón estallan como fuegos artificiales llegando a poner tu piel de gallina. Y ahí, cuando erizada toda tu piel, yo entro en tu mente, sí. Mi canción penetra tu piel entrando por cada uno de tus poros, evocando recuerdos, anhelos. Te hago soñar despierta, recordándote noches desiertas. Y ahí, ahí es como si hiciera el amor con tu espíritu. Y arde, arde sí, brilla, llama, brilla. Arde para mí, arde para mí, arde para mí.